Campeche era frente a la Olimpiada Regional 2016 de levantamiento de pesas con 44 deportistas en distintas categorías de ambas ramas, por lo que ya la estrategia de campamentos y días de entrenamiento está definida, informó el Departamento de Alto Rendimiento a cargo del licenciado Osvaldo Delgado Fernández, quien añadió que una vez que los entrenadores, la asociación y metodólogos acordaron conformar el listado, quedó listo para iniciar el trabajo. Será del 20 al 22 de mayo cuando se lleve a cabo la Olimpiada Regional de este deporte en la capital campechana, en el Domo II del Cedar, para lo cual el Instituto del Deporte en Campeche, a través del director general, el arquitecto Jorge Carlos Hurtado Montero, ha girado instrucciones para que se ponga en condiciones el espacio donde estarán compitiendo deportistas de los estados de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Los Nuestros, los que conforman la región 8 del SINADE.